Nos oponemos a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción, con independencia de la naturaleza y de las circunstancias del delito, de la culpabilidad, inocencia u otras características de la persona y del método empleado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena de muerte viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es el castigo cruel, inhumano y degradante por excelencia. Por todo ello, exigimos a los gobiernos de todo el mundo que den los pasos necesarios para la suspensión total de las ejecuciones y la abolición universal de la pena de muerte. Por eso estamos hoy aquí para decir una vez más, no a la pena de muerte, no hay justicia si no hay vida.